Autoridades de la Dirección de Policía y de Seguridad Vial informaron que en los últimos meses han detectado un incremento en el número de vehículos que transitan con placas de otros estados mismos, que según el titular de la Corporación Osvaldo Caldera, podrían ser unidades que circulan de forma ilegal. Lo que hemos detectado nosotros, aparte de que tenemos vehículos que no están circulando con placas, son muchos vehículos del estado de Jalisco, del estado de México y del DF, que igual esas placas no son válidas, entonces nosotros como autoridad, el otro día en la reunión de coordinación vimos este tema, entonces sí nos vamos a poner más duros, la verdad, es claro que se les va a dar todas las opciones, es decir, si yo detecto un carro americano, pues no voy a, la intención no es afectar a la persona, la intención es que nosotros sepamos quién es. Declaró que suelen ser autos que traen placas sobrepuestas y que son utilizados para la comisión de algún delito, por lo que las autoridades viales han intensificado filtros de revisión en la zona conurbada. Es que sabes que estos vehículos por lo regular no andan bien, son vehículos que las placas ni siquiera a veces están vigentes, entonces nosotros cualquier falta en nuestro elemento lo tendremos que detener. Es más fácil que estas personas que quieran brincar a la autoridad poniendo unas placas de fuera, pues ahí ya estás poniendo placas sobrepuestas, entonces ahí ya está arreglantado que hay que detener. Expresó además que ha aumentado el número de zacatecanos que acuden a otros estados a aplicar sus vehículos y que por ello, al momento de cometer alguna infracción, no se les puede imponer alguna multa, por lo que enfatizó la necesidad de ser estrictos con quien traiga placas de otros estados. Fíjate que sí, sí aumentó muchas placas foráneas y fíjate que son hasta abusivos, porque pues uno sabe cuando uno es de Zacatecas y uno es de Buena, que soy turista, no, no eres turista, si me estás presentando tu licencia de Zacatecas, tu credencial de dicto de Zacatecas, y tú sabes que somos un estado donde de cierta manera les damos las facilidades a los turistas porque pues a veces desconocen el centro o algo, pues bueno, está bien, es una advertencia, a la próxima le pido así, entonces mucha gente sí abusa de eso, o sea que van y plaquean sus vehículos en otros estados y al momento de que uno quiera hacer la infracción se hacen pasar por turistas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.